Ya. Niños, una vez más, buenos días. Hoy trabajaremos lo que es criptoaritmética. Es importante saber sumar, restar, multiplicar y dividir. En eso consiste. A ver, vamos a ver un pequeño ejemplo. Antes de entrar a resolver los ejercicios, como siempre estamos trabajando, ¿no? Llamamos base teórica, marco teórico, etcétera, ¿no? Entonces, no es malo revisar, es importante a veces. Y ello nos guía a cómo se trabaja, ¿no? Bueno, inmediatamente entonces vamos a pasar a esta parte donde dice criptoaritmética. Toda esta teoría ustedes lo pueden leer más adelante, pero lo que vamos a pasar acá a nosotros. Observa los ejercicios resueltos. Si yo tengo A más B más C es igual a 18, entonces si calcula BAC más ACB más CBA, se forma, cuando yo como sumo estos números, siempre voy a hacerlo en forma vertical, ¿de acuerdo? En forma vertical. ¿Ve? Pongo BAC más ACB más CBA y voy a ubicar en forma vertical, luego sumo A más B más C vale 18, pongo 1, vuelta A más B más C vale 18, más 1, 19. Sigo llevando 1, A más B más C igual a 19. También pueden presentarse casos como este. Calcula la suma de las cifras escondidas. Lo que vamos a hacer es buscar 5, en este caso la suma, ¿no? 5 más cuánto me da 11? Más 6, ¿no? Así sucesivamente vamos a trabajar el día de buscar números escondidos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Inmediatamente vamos a pasar a los ejercicios para poder desarrollar, ¿ya? A ver, una consulta, mis queridos niños, aprueben nada más. ¿Escuchan ruido por parte mío? Sí, profesor, un poco. Sí, profesor, un poco. Un ratito, vamos a hacer pausa. Vamos a hacer pausa para poder cambiar de audio porque acá están construyendo... A ver, una carretera y voy a cambiar de audio, ¿ya? Por favor, voy a dejar de grabar para grabar ya los ejercicios, mejor, ¿ya? Ahora vamos a ver, finalizar. Vamos a pausar de repente. A ver, acá dice pausar. Ya, muy bien. Sigue grabando. Ahora sí. Ya, vamos a empezar con los ejercicios, ¿ya? Inmediatamente, presten atención a ver qué es lo que nos sale. Bien, ya, tenemos ahí, nos dice, razonamiento matemático, criptoaritmético. Entonces, inmediatamente pasamos a donde nosotros vamos a trabajar de la siguiente manera. Ya, hola, ¿sí te escucho? Ya, a ver, entonces, nos pide la pregunta número uno. Dice, completa los espacios en blanco y da como respuesta la suma de todos los números que escribiste. Entonces, lo que van a hacer es inmediatamente, ¿no? Buscar un número. Vamos a ver en este caso. Le pondré dos para reemplazar de un colorcito azul, por ejemplo. Ya, y dices, mira, es dos más cuánto termina en uno. ¿Alguien sabe? Nueve, nueve. Nueve, ¿no? Correcto. Ya, nueve. Entonces, ese nueve, vamos a escribirle ahí. A ver, ¿qué más? Un moradito, ¿ya? Un moradito, ¿sí? Ya está. Entonces, vamos a hacer rápidamente. Vamos a poner acá nueve, ¿cierto? Y ya está. Entonces, si yo pongo nueve, voy a llevar uno, ¿cierto? Cinco más uno, seis. ¿Cuánto faltaría para nueve? Tres. 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 Muy bien. Ahora, repetimos, ¿no? Dos más nueve, once. Llego uno. Uno más tres, cuatro. Al último sale. No digo nada. Ahí, el último sale dos, nada más. Dos, ¿cierto? Así que. De abajo del dos no hay nada. Cuenta como dos. Cuenta como el cero o el vacío. Claro. Como es sencillo, mira, es sencillo, es fácil este tema. ¿Ya? Es fácil este tema. Entonces, nosotros podemos... Profesor. Sí, te escucho. Apellido. No sé qué está hablando por ahí. No lo entiendo. Mi querido partida. Ya, estamos grabando, mi querido niño. Al toque breve y preciso. Dime. Dime, 20 mil. Yo primero voy a prestar atención antes de copiar. Por supuesto. Eso. Excelente, 20 mil. Primero prestamos atención. Luego van a copiar ustedes. Tranquilo. ¿Ya? A ver, ¿qué me pide ya? Respuesta final. Me dice, voy a sumar todos los números que he encontrado. Entonces, voy a poner respuesta. R de respuesta. Hay que sumar nueve, tres y dos. Entonces, R de respuesta va a ser esto igual a cuánto? Tres más nueve más dos. ¿Cuánto sería? Catorce, ¿verdad? Y hasta la... ¿Sí? Profesor, el cuatro... El cuatro debería ser dos. ¿Dónde? El cuatro debería ser cuatro. Debería ser dos. ¿Qué número? ¿Número uno? Sí, profesor. Ahí dice cuatro. Profesor, de lo que baja del dos, debe ser el... Ah, ya. Lo que pasa es que... Como aquí está Kiara, está ingresando. Yo lo había renombrado, ¿no? A ver, ahora sí lo vi. Lo observó. Correcto. Ya, excelente, excelente. Gracias, ya. Si no, como están llegando recién sus compañeros, y yo pongo acá aceptar, y a veces lo aplastro donde dice poner en pausa la función de compartir pantalla, ¿no? Aprovechemos que no hay ruido, entonces. De igual manera, pasamos para el número dos. ¿Tres más cuánto termina en dos? Profesor, nueve. Nueve. La doce. Nueve. Nueve más tres. Nueve. Doce. Llevamos uno. El otro, profesor, sería uno más uno, es igual a siete. Uno más uno, dos más cinco, siete, ¿no? Siete. No llevo nada. Profesor, y el último sería tres. El otro. Tres. Todo el resultado sería trece, profesor. Tres. Aquí sería tres. Y todo el resultado sería trece. Ya. Como me pide ayer, me pide ayer. Trece. Trece. Me pide ayer la suma de todos los espacios en blanco. Por lo tanto, esto es. Trece. ¡Más! ¡Saca mi ficha de razonamiento matemático! A ver, niño, por favor, su audio para poder seguir trabajando, ¿ya? Todo está grabado. Uno y dos ya está resuelto. Es muy sencillo. Pasamos a la pregunta número tres. De igual manera, dice, completa el espacio en blanco. Da como respuesta la suma de todos los números que escribiste. Aquí igual, ¿no? Vamos a copiar rápidamente. Profesor, no ese cuadrado sería uno. Para que sea quince. Un ratito. Ok. Ok. Ya, un ratito. Y nos vamos. Y ya está. Me dices que ese cuadradito. No, el cuadradito de la tres. El de la primera. ¿Qué número sería? Cuatro. Uno por nueve. Tengo cinco igual a catorce. Más uno igual a quince. A ver. Claro. Uno sería, ¿no? Aquí sería uno. ¿Ve? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama? Nueve más cinco es igual a catorce. Catorce más uno es igual a quince. Claro. Muy bien. Llevo uno. Ya, entonces digo tres más dos, cinco. Más cuánto. Además, la que llevé sería seis, ¿cierto? Seis más cuánto termina en catorce. Más ocho, profesor. Más ocho, ¿no? Entonces, ustedes saben, acá son ocho, ¿eh? Y ahora catorce. Llevo uno. De igual manera. Dos más ocho, diez. Más uno, once. Dos, dos, dos. ¿Cuánto? Dos, ¿no? Dos, dos. Dos, profesor. Dos, profesor. Dos, profesor. Ya, dos, muy bien. Dos, profesor. Lleva uno. Lleva uno. Lleva uno. Lleva dos, ¿cierto? Dos. Ya está. No lo vamos a copiar, ¿ah? Dos. Sería, llevo uno. Y digo, ojo, dos más dos, cuatro más ocho. Ahí está bien dos. Ahora sería, ¿cómo se llama? Con cuatro. A ver, vamos a ver de nuevo, ¿ya? Acá sería, a ver, dos, cinco más ocho, catorce. Llevo uno. Llevo uno. Ocho, diez más uno, once. ¿Qué número va acá? Uno, ¿cierto? Sí. Ya. Ahora sería, diez, once. ¿Qué número va acá? Diez. No, profesor. Sale, con todo eso, saldría once. Acá sería. Tres. Tres, sí. Sí, profesor. Sí, profesor, saldría tres. Dos. Lo que llevas, uno. Ocho más dos, diez más dos, doce. Este es el detalle presidente. Claro, claro. Ya ve. Entonces, esto ustedes tienen que estar atentos. El que está copiando, no está atento, ¿cierto? El que está copiando, no hace nada. No, yo, al final. Yo tengo mucha para hacer bien la suma. Claro, claro. Tienes que estar prestando atención para poder trabajar con toda la suma, con toda la normalidad, ¿no? ¿Qué número sería acá, como ya llevaste uno? Cuatro, 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 cuatro. Cuatro. Más cuatro, once. Lo que hemos llevado, doce. Correcto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bien, entonces, acá diría el número. Cuatro. Cuatro. Excelente. Más uno, lo que llevo sería cinco y me da dos. El último sería, como se llama, ocho. Porque el dos se convierte en tres y más ocho sería once. ¿Segura? Sí, ¿no? Profesor, seguro. Ok. Muy bien, entonces lo vamos a ubicar acá. Ya está bien, profesor. Ya está, excelente. Voy a ver. Cuatro más siete, once, más uno, doce. Llevo uno. Ese uno que llevaste, lo bajas, profesor. Sí, sería tres. ¿Cuánto falta para once? Ocho, ¿no? Ajá. Ocho. Llevas uno. Llevo uno. Llevas uno. Aquí sería uno al final, ¿no? Porque con ese uno que llevaste, lo bajas, lo demás. Muy bien, ¿eh? Si ustedes están prestando atención, es fácil, ¿no? Veinticuatro, profesor. Listo. Ahora tenemos que sumar los resultados que nos encuentran. ¿Cuántos salieron? Veinticuatro, profesor, solo veinticuatro. Correcto, veinticuatro. Ahí está la respuesta. ¿Ve? Sencillo. Ya pasamos, pues, a la pregunta número cuatro. Ya estamos grabando. Ustedes saben, la participación de manera ordenada es muy válida, ¿no? Sin gritar, dan su apellido, tranquilo. Ya, seguimos. Si es muy tarde, están ingresando a clases. No sé si acercaré. Ya. Seguimos. A ver, voy a poner los números para completar. Rápidamente. ¿Qué número va en la primera? Profesor, seis. Dos, profesor, profesor. Seis, ¿cierto? Ah, yo sí creo que yo. Seis. ¿Cuánto está? Cinco más seis, once. Llevo uno. Sería así. Otra. Nueve más cuatro, llegó el trece. Profesor, uno. No, no. Uy, pasa que... Escucha, escucha acá. Seis más cinco, once. Llevo uno. Uno más cinco, seis. Más cuatro, diez. Seis, un seis. Llevas uno, profesor. Llevas uno. Seis, seis. Es seis. Cinco. Cinco, lo que le prestaste es uno. Claro. Ahora, ¿qué número va? Seis, seis. ¿Hay también seis? No, hay seis. ¿Qué número va ahí? Para tres. Nueve, ¿cierto? Nueve. La que lleve uno, diez. Más tres, tres. Correcto. ¿Está bien? Verifique. Seguimos. Llevo uno. Para que sea doce, ¿qué número debe ser? Nueve también. Nueve. ¿Qué va a ser? Dos. No, profesor. No, diez. Sería nueve. Nueve. Nueve sería, profesor. Nueve, nueve. Nueve. Muy bien. ¿Aquí sería? El último sería cuatro, profesor. Uno. Esto es. Sí. Mil doscientos. Claro, ustedes tienen que. Sí. Sí. Van a trabajar con una hojita, pueden estar mirando, participando todo, ¿no? No hay problema. Pues no es hora de copiar, sino es hora de ayudarme a resolver, ¿ya? Todavía no entranse en la hora de copiar, ayudar a resolver, ¿de acuerdo? ¿No? A ver, entonces, me pide hallar, me pide hallar, la suma de todo, sería dieciocho. Nada más. Treinta y uno. Treinta y uno. Treinta y uno. ¿Segura? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya lo hicieron en el chat. Ya. Ya, muy bien. Entonces, la respuesta será. Sale treinta y uno, profesor. Treinta y uno. Ya, a ver. Treinta y uno. Diez, diecinueve, veinticinco, treinta y uno. Excelente, hola. El resultado es treinta y uno. Correcto, sí. Excelente. Ya. Profesor, ¿cuándo lo dejó primero? Ya, ahora sí pasamos a la pregunta cuatro, cinco, seis, ¿no? Aquí es una resta. Vamos a ver cómo sale. Vamos a copiar algún número por acá para poder guiarnos, ¿eh? Más fácil. Ya. Control C. Pasamos por aquí. Y hasta estos números me van a servir para... Ya van pensando. Mientras yo voy moviendo mis numeritos, ustedes van pensando. Mientras yo saco mis números, van pensando ustedes. A ver. ¿Qué número restado con tres me da dos? Cinco, cinco, cinco. Cinco, 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 tres. Y a ver, vamos a ver. Aquí sería, dice cinco, su compañera. Vamos a ver. Vamos a probar. No hay problema. No todo está. Cinco, el rey, pero esposo, dijo. Primero, por eso. Ya, vamos a ver. Cinco, dice. A ver, cinco menos tres, dos. Muy bien. Pero me dice dos menos, ¿qué número? Me da cuatro. Ahora sí, estoy preocupado. ¿Qué número será? Entonces... Del tres se presta al dos. O del tres se presta al dos. Ya, claro. Seis, profesor, seis. Seis. No. Dice, de tres se presta uno. Quedaría doce. ¿Cierto? Doce menos cuánto me da cuatro. Menos ocho, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profesor. Claro, de tres a tres es uno. Sí, profesor. Claro. Y acá, un ratito. Y acá sería... El tres se convierte en dos. El tres se convierte en dos. Y es el dos lo bajas, profesor. El dos lo bajas. Correcto. Ya está. Ya está. Sí. Ahora, me dice, voy a seguir sumando los números. La respuesta es quince. 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 Ya estamos por la mitad. La respuesta es quince. 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 Correcto. Quince. Ya. Quince. 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 Acá, ¿qué número será? Seis, ¿no? ¿Seguro? No. No. Cuatro. Cuatro, profesor. Cuatro. Ya. Cuatro, profesor. Y el cinco menos cuatro debe ser. Ya, vamos a... Yo voy a estar ubicando los números mientras ustedes van pensando. ¿Está bien? Ya voy ubicando para cambiar nada más rapidito. A ver. Y lo completamos. Siete menos cinco, profesor, en el otro. A ver. A ver, acá sería cuatro, ¿no? Cinco, dos. Cuatro. Cinco menos cuatro. Uno. Aquí sería siete. Siete menos cinco, dos. Uy, me presto uno acá. Siete menos cinco. Doce menos nueve, ¿cuánto es? Doce menos nueve sería tres. Y aquí... Doce menos nueve. Siete. Tres. Siete, ¿no? Claro, porque yo le presté de siete a dos. Sería doce menos nueve. Tres. Y quedaría seis. Seis menos seis. Cero, ¿sí? Hola. ¿Está bien? ¿Qué dicen? Sí, profesor. Está bien. ¿Cuánto es suma? ¿Cuánto es la respuesta final? Sí, profesor. Dos. Y uno. Veintiuno. ¿Sí? ¿Alguien está hablando por ahí? ¿Hola? Yo profesor Lorenzo. O sea, todas las sumas salen veintiuno. Sí, correcto. Muy bien, muy bien. Ya, muy bien. Y ya está. A ver, por favor. Solo anoté. Ahí está, ¿no? Están con su cámara. Muy bien. Y ya. Ahí está. Excelente. Aunque... ¿Cómo está la línea de internet de ustedes? Para seguir continuando. ¿Está estable? ¿Hay algún...? De mí está bien, profesor. De mí está bien, profesor. De mí está bien, profesor. De mí está bien. Profesor, ahí es nueve menos cuatro, cinco. Ya, un ratito, un ratito. Voy a copiar los... Los números me van a servir. Nueve menos cuatro, cinco. Tres menos dos. Acá. Eres, foso, apaga tu audio. Ya está. Ahora vamos a ver, ¿ya? ¿Qué números van? Y a ver. Seguimos. ¿Qué número va? ¿Hola? Cuatro. Cuatro, profesor. Cuatro, profesor. Cuatro, profesor. Ya, a ver. Entonces empezamos. Dice acá nueve menos cuánto me da cinco. Sería nueve menos cuatro. ¿Cuánto sería tres menos dos? Claro, acá sería cuatro, entonces. Cuatro, muy bien. Aquí sería tres. Muy bien. Tres menos uno. Ahí ya, me presto. Tres menos dos. Tres menos dos. Acá sería uno. ¿O no? Me presto uno. No presto nada. Nueve menos cuatro, cinco. Tres menos dos, uno. Tres menos dos, dos. ¿Esto qué número debe ser acá? Cuatro, ¿sí? Sí, ¿qué dice? Tres. Cuatro, cuatro. Cuatro, profesor, cuatro. Cuatro menos dos es dos. Muy bien. Ya, entonces pasamos acá. Tres, tres. ¿Y antes cuánto sería la suma? Sería ocho, nueve, diez, once. Cuatro, dos, dos, dos. Doce. ¿Cómo está la clase? ¿Cómo está la clase? ¿Difícil, fácil? Fácil. Papayula. Profesor. Profesor. Mi primo, mi primo, aparecía en eso, pero está fácil. No hay que decir eso porque cuando nos venga el examen vamos a estar bien, vamos a estar fritos. Van a estar fritos, dice cuando viene el examen. Así que no va a ser tan fácil. No, no se preocupe. Yo tomo en el examen todo lo que enseño. Yo no puedo tomar todo lo que no he enseñado, ¿ya? Claro, va a cambiar algunos números, pero sí se toma todo lo que se ha enseñado. A ver, entonces. Ahora sí la multiplicación, ¿ya? Ya hemos hecho la suma y la resta. Ahora viene la multiplicación. Bueno, a ver, entonces. ¿Qué número multiplicado por 3 termina en 9? 3 por 3. 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 ¿Cómo 3 por 4? Bajito vamos a poner. A ver, entonces sería 3 por 3, 9, ¿no? 3 por 3, 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9 por 10 termina en 2. En 4, ¿cierto? 3 por 4, 12. Llevo 1. 4 por 3. 3 por 4. 3 por 4, 12. 3 por 4. 3 por 4, 12. Claro, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale A? 4. 1, 6. 3, 4, 3. 3. 1. 1, 1. Por 1, 3. Más 1 que he llevado. 4. 4. Ahora, ¿por qué me doy cuenta? ¿Por qué digo eso? Porque si yo digo, ¿qué valor toma B? 4. En ambos casos toma B. Toma el valor de 4, ¿cierto? Y todo sería 8, profesor. Ya, entonces, acá me pide ya un ratito. Vamos a hacer bonito ordenadito. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Sería 12, profesor. 12. No, si sería. Acá sería. Profesor, en la B, no es 12, 3 por. A más B, normal. Puedes comprobar A más B. Más C. A más B más C. No, sería 8, profesor. 8. 8, ¿no? 8, profesor. 8. Correcto. Muy bien, ¿ya? ¿Por qué no puede ser 3A? Porque si sería 3 más 3, 9. 3 por 3, 9. Más 1, 10. Se pasaría. Además, se pasaría y además B deben ser los dos iguales. B vale 4, B vale 4 para ambos casos. ¿De acuerdo? Pasamos a la pregunta y a 9 y 10, ¿no? Vamos a ver cómo va aquí. Están haciendo ruido, pero bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? Ya. A ver, seguimos con la tabla. No, acá era 8. Ahora vamos para acá, ¿no? Acá el número está por demás. Ya, vamos a ver. A ver, ya un ratito voy a copiar estos números que me van a servir. Hola, profesor. Un ratito, un ratito, por favor. Ya, un ratito. Es que cuando yo lo tengo listo, a ver si ustedes lo terminamos muy rápido. Ya. Ok, ahora sí pasamos a la pregunta número. A ver, ¿qué número debe ir acá? Ahí está la plantilla. Ya está la plantilla. A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué número multiplicado por 7 termina en 8? 7 por 7 es igual a 49. 7 por 7 igual a 49. Si sería 4 por 7, ¿cuánto es? 28. 28. 28, profesor. 28. Llevo 2, ¿cierto? Gracias, profesor. A ver, entonces ve qué número debe ser. Llevo 2. Es el parlazo que es igual a 14. A ver, ¿qué número debe ser B? 2. 2 dice acá, a ver. 7 por 2, 14. La que lleve 1, sería 15. ¿Cierto? Así sería, 15. Pero mira, nos damos cuenta que B y B son diferentes. Deben ser iguales. Otro número, a ver. 1. Incluso se llevaba 2, ¿no? Sería, acá todavía más, todavía sería. 7 por 4, 28. Pongo 8 y llevo 2. 7 por 2, 14. Más 2, 16. Mira, no son iguales. A ver, otro número. 3 por 7, 21. Profesor, ¿eh? 3 por 7, 21. Podría ser 6. A ver, 3. 6 por 3, no. 7 por 3, 21. 21. Más 2. 23. 3. Llevo 2, ¿cierto? Sí, profesor. Llevo 2. Llevo 2. Entonces, ahora sí, son, ¿B son 3 y 3? Sí, profesor. B son 3 y 3. Ahora, 7 por 1. 7. 7. Lo que llevas a 2. 7 por 1, 7. 9. 9, correcto. 9. Entonces, ¿cuánto vale A más B más C? 0. 8. 8, 8, 8. Que me dice, B, A más B más C. Entonces, sería 1 más 3 más 4. Muy bien. ¿Ya? Vamos copiando rapidito esto nada más para, ya ven, estamos haciendo rápido, ¿no? Este tema es sencillo cuando ustedes prestan atención. Si no, no va a ser. Sí, sí. ¿Ya? El examen te va a dar una preguntita como esta. Espero, pues, que salga. No, Fé, sal igual de 8. Sí. Vamos a ver cuánto sale acá. ¿Ya? Vamos a cambiar este 8. Y luego vamos a poner este 3 por lado de C. Y ya está, ¿eh? Listo. A ver, ¿qué número multiplicado por 7 termina en 6? 7. ¿Qué número multiplicado por 7 termina en 6? 7 por 8, profe, 56. 7 por 8, ¿no? 7. 8 por 7, 56. Y llevo 5. Ojo, llevo 5. ¿Qué número multiplicado por 7 y le sumo 5 termina en 8? 5 por 7 me da 35. 35 más 5, 40. No da. Otro. 7 por 4, 28. 28. 28 más 5, tampoco. A ver, vamos, si se puede. 9. 9 por 7. ¿Alguien sabe? 33. Más 5. 33. 33. 68. 68, 68. Muy bien. Entonces voy llevando 6. Voy llevando 6. ¿Qué número multiplicado por 7? ¿Qué número multiplicado por 7 más 6 termina en 3? 7. 7 por 1. 7. Más 6, 3. 1. Queda 1. Llevo 1. Y el abajo es. ¿Cuánto vale? A ver, dice acá C vale 8. Está bien, ¿no? Porque mira, 7 por 1, 7 más 1, 8. ¿Correcto? ¿Estamos? Repetimos para confirmar si está correcto. 7 por 8, 56. Llevo 5. 7 por 9, 63. Más 5, 68. Llevo 6. 7 por 1, 7 más 6, 13. Llevo 1. 13. 7 por 1, 7 más 1, 8. Ahora sí voy a sumar. Me dice A más B más C. ¿Cuánto vale? Tío. 18. 18. Muy bien. Ahora, ¿qué dice ahí? Gracias. Gracias, ¿no? Ya está grabado la clase. Gracias. Ya. De igual manera. Ya. De igual manera. Vamos a salir de clase. Y luego vamos a ingresar para copiar, ¿ya? Para finalizar la grabación. Profesor. Sí. El descanso. Profesor, yo me quiero quedar. No, no. Yo también. Escuche, escuche, escuche. Yo voy a salir para, solamente para finalizar la grabación. Luego ingresamos nuevamente. Para copiar. ¿Está bien? Ya sabemos, ya sabemos cómo estábamos. Y ya pasamos. Easy, pisi, como es curisi. Chao. No, nada. Chao. No, chao. Nada. Chao. Vamos a volver a ingresar.